Bueno, nosotros estamos en el Centro de Integración y Cuidado Infantil, así se llaman los SISI. Estamos en el San Antonio, que está en Bécar, en San Isidro. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y dentro de la dirección existen otros tres SISIs, que serían Santa Marina, Santa Rita, nosotros, San Antonio y el Hogar Infantil. Los tres SISIs tenemos niños de entre 45 días y 2 años y el Hogar Infantil recibe niños de 3 años hasta 12 años. Nosotros trabajamos prácticamente con la población de La Cava, un 90%. Tenemos familias que hace muchísimos años que vienen a nuestro centro. Trabajamos básicamente como un enniñamiento pedagógico de maternal. Hacemos actividades de rutina, de juego, de crianza y sobre todo mucho amor, contención y seguimiento de las familias y trabajamos promoviendo mucho los derechos del niño. De hecho, es el eje de nuestra práctica. Darle la posibilidad a las mamás que trabajan, hay muchísimas mamás que necesitan en el partido y realmente se sienten que el municipio les da esta posibilidad de tener a sus hijos las horas que ellas lo necesitan mientras estén trabajando o estudiando. Pueden variar las horas, depende del trabajo de la mamá, pero estamos aproximadamente entre las 8 de la mañana y las 4 y media de la tarde. Todos los SISIs contamos con maestras jardineras que en este momento se llaman profesoras de nivel inicial, auxiliares y por cada sala existe el docente y la auxiliar. Bueno, los chicos cuando llegan al jardín, llegan, desayunan, después de desayunar van a la sala, nos saludamos, empiezan a jugar. Nosotros lo que hacemos es juego libre primero para ver cómo están, cómo vienen en el día, si están muy alborotados. Y después hacemos las actividades, ya sea de plásticas, didácticas. Después de las actividades venimos a comer, almorzar y después a descansar. Y como pueden ver ahora, seguimos con un poco de juegos didácticos y merienda hasta que los padres lo retiren. La función de este jardín, mejor dicho centro, es que ellos puedan ser independientes a partir de la sala de uno más adelante para que lo vayan preparando para el jardín de infantes. La cantidad aproximada es 150 niños, que es un espacio gratuito y que el municipio nos aporta todo lo necesario para que ellos estén y tengan a disposición el almuerzo, el desayuno y la merienda todos los días. Es importante que existan estos lugares porque las mamás tienen un espacio donde poder dejarlos hasta los dos años y luego, bueno, egresan a un jardín municipal o un jardín de infantes.